Aún en medio de una gran tormenta, no me cuesta entender Cada segundo tú estás conmigo, a tu lado podré vencer Recuerdo todas mis promesas, tu amor es paz en la tormenta El gran regalo que me alienta, porque toda la puedo, toda la puedo, toda la puedo en ti Gracias por ver el video